inteligen robots dj pues eso se parece al nombre dj también cierto dj la diferencia es que este es con b porque viene de vídeo los dj en hace mucho empezaron a hacer fiestas a eso se le fueron sumando también vídeo artistas son gente que les gustaba hacer vídeo la cuestión del vídeo y finalmente es coger imágenes y mezclarlas en vivo no es como la edición normal del vídeo esto es como mucha improvisación y uno empieza a editar a editar mezclando las imágenes de una manera como más vertical el vídeo y lo que hace es pintar con luz es una forma de action painting pero con luz pues en este caso de las imágenes pues así como como editadas en vivo con música puede ser algo que es una experiencia sensorial o de juntar este sonido con este porque muchas veces no es que uno esté buscando crear una sensación sino que uno siente que necesita tal color o tal o tal movimiento o que una cosa con otra va a ser interesante verlo no no sabe ni por qué es no no da tiempo de pensar la imagen como la piensa uno editando algo durante mucho tiempo primero había estudiado diseño gráfico después de estudios de cine entonces una vez un amigo me dijo que pues que porque él tenía un toque y que si yo le hacía imágenes pero cuando es el concierto y me no pues la próxima semana yo le dije que yo no sabía hacer eso que yo ya lo había visto pero nunca lo había hecho en mi vida cada música que trae un músico tiene tiene su originalidad o su cosa única que es bien distinta eso ha sido muy bacano porque porque he tenido que buscar alternativas para tener imágenes ahí que no tengo entonces he usado el recurso este recurso este recurso de afán porque esto es editar en vivo eso sí porque estoy más acostumbrado a estar desde este lado de la cámara y no del otro y me y para mí esto es editar en vivo a veces toca recurrir a cosas así pero igual me hago preguntas sobre qué está pasando con tantas imágenes que eso que trae a qué vamos que estamos haciendo también tanto y la imagen pues que es que es eso porque 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 hay que estar haciendo imágenes con una cámara una de las cosas que me interesa es por un lado estudiaría y entender como cosas que tienen que ver con el montaje del vídeo también pensar la imagen en movimiento teorizar cosas o entender qué pasa con la interpretación de la gente con una imagen que ven